... Bueno, ahí estamos viendo imágenes de lo que ha sido en Avenida Las Heras y Ameguino. Chocó y volcó una ambulancia. Hay heridos. Es tremendo realmente la postal. Esta mañana, en la mañana de este jueves, volcó una ambulancia en la intersección de Avenida Las Heras y calle Ameguino. El móvil sanitario había chocado con una camioneta y terminó sobre su costado. Según se pudo saber, el personal de salud que viajaba en la ambulancia resultó con lesiones. Siempre decimos, hay que dar paso a las ambulancias. No importa, uno escucha ruido de ambulancia, o sea, bomberos. Hay que orillarse, no hay que tratar de ganar. Miren lo que es esta postal, miren lo que es esta imagen. Realmente lamentable. Personal de salud que estaba trabajando, está con lesiones. Esto sucedió en la mañana de hoy en Avenida Las Heras y calle Ameguino, en la intersección. Y con la concientización. Esto viene, me parece, a tiempo, ¿no? Escuchamos sirena de bomberos, de ambulancias, pero a veces uno no distingue. Dar paso, frenar. Ellos tienen prioridad. Es fundamental. Esta es la noticia que lamentablemente conocíamos en la mañana del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!